Música Bueno, empiezan las chambres aquí en la 1 Van a salir los jugadores en el término del juego El piano black Ha sido el Real Madrid con Cristiano El Atlético de Madrid El Fútbol Club Bartolomé La EME y el Agua ¿Estás dolioso? ¿Tenso? Sí ¿Vos a ganar hasta la final de la acción? Bueno, ya estoy muy rindido Contar los jugadores de un corte Bueno, estas son las palabras de Bessy El Fútbol Club Bartolomé Bueno, vamos a hacer un corte Estamos de vuelta aquí En el palco Ya van a salir Bueno, ya han salido los tres equipos Y bueno, ya se van a estar calentando Y ya se van a colocar en su sitio para tirar Y el primer equipo para tirar va a ser El Real Madrid Se va a tirar ya Así que ya no black Tendría que darle ya la pelota Al Real Madrid que va a tirar en primer lugar Y los equipos se deberían colocar en sus respectivas posiciones Claro Bueno, va a tirar el Real Madrid Ahora vamos Bueno, se sigue Va a tirar el Real Madrid Va a tirar Sergio Ramos Tenemos ahí ya Sergio Ramos va a tirar Contra el Llano Black Ramos tira Gol Gol de Sergio Ramos Al palo y gol Y bueno, va a tirar el Atlético de Madrid Va a tirar Godín Y bueno Va a tirar Madrid tira ¿Para dónde ya no black? Acaba de salvar Al Real Madrid Y a ver si lo hace para el FC Barcelona A black El mejor portero de la liga A ver si se lo para también este pedazo Y va a tirar el Barça Se coló